Sí, esa filosofía del crop to shop, a mi modo de ver, es una herencia del afán de búsqueda de lo óptimo que tenía Zino Davidoff. Al final, cuando estamos buscando un producto que sea superior, que sea óptimo, necesitamos adentrarnos en todo lo que hay detrás de un puro. Un puro, hasta que llega a esta fase, es el resultado de un proceso largo que comienza con la selección de semillas, con la variedad que se va a sembrar. Influye, por supuesto, el terreno en el que se va a sembrar, las condiciones climatológicas, las prácticas culturales, cómo se hace todo el proceso del cultivo, la cosecha, las transformaciones que tienen lugar después de la cosecha. Estamos hablando de curación, de fermentación, de añejamiento. Todo esto va aportándole al tabaco características que le definen luego, cuando llega a esta fase. Y todavía no hemos entrado en una fábrica. Tenemos que definir la liga, o las ligas. Y como muy bien dice Genki, la liga no es una fórmula de una receta de porcentajes, es un abanico de estimulación. Y la responsabilidad del productor, del fabricante, es mantener esa estimulación a lo largo del tiempo. Y jugando con las distintas cosechas a medida que vienen con sus diferencias, para que la percepción que tenga quien va a disfrutar del puro esté en línea con sus expectativas. Hasta ahí hemos producido el puro. Luego tenemos que almacenarlo. Este almacenaje, por supuesto, es algo importante a lo largo de todo el proceso. Digamos, la conservación del puro hasta que llega al punto de venta. Y en el punto de venta necesitamos ser capaces de transmitir toda esta información, toda la riqueza que tiene el puro, para que quien lo quiera fumar pueda hacer una elección correcta. Entonces, eso, a mi modo de ver, está detrás de la filosofía de Crop2Shop. Necesitas, si quieres tener un puro excelente, necesitas estar involucrado desde la selección de la semilla a lo largo del proceso hasta el producto final.